La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a prisión permanente revisable al hombre que en la madrugada del 25 de enero de 2016 lanzó a una bebé de 17 meses desde una ventana en Vitoria causándole la muerte. Además, le ha impuesto una pena de siete años y medio de cárcel por intentar matar a la madre de la niña, una joven residente en Burgos a la que había conocido unas semanas antes a través de Internet y que entonces tenía 18 años. Durante el juicio, el acusado, profesor de Música Natural de Sevilla, reconoció haber lanzado a la pequeña por la ventana porque vio en ella la semilla del mal, algo que para la defensa demostraría que tenía alteradas sus facultades mentales. La sentencia ha sido notificada a las partes y se ajusta al veredicto de culpabilidad que dictó el jurado popular por unanimidad y que no consideró probado que el hombre tuviera sus facultades mermadas. Se trata de la primera vez que se dicta prisión permanente revisable en un tribunal vasco.